Buenas tardes a todos de nuevo. Hoy vamos a abordar las últimas de las videoconferencias relativas al IRPF y por tanto nos queda por ver las ganancias y pérdidas patrimoniales, los regímenes especiales, la liquidación y recaudación. Si alguno de ustedes quiere plantear alguna duda lo puede hacer a través del chat público, por escrito. Por supuesto, ya saben que la normativa a utilizar en el día de hoy es la relativa al IRPF, la ley 35.006 y el desarrollo reglamentario, además de en el día a día cuando asesoren a empresas la jurisprudencia, las consultas de la Dirección General de Tributos, etc. Sin más demora vamos a entrar a abordar primero los tres apartados. Decíamos que íbamos a ver en el día de hoy ganancias y pérdidas patrimoniales, una parte, regímenes especiales por otra y por último, no por ello menos importante, liquidación y recaudación. Empezando por las cuestiones relativas a ganancias y pérdidas patrimoniales, en el presente caso práctico lo que se plantea es un señor que ha comprado un vehículo con una cuantía determinada y sufre un accidente de tráfico con dicho vehículo, con el coche, con la mala suerte de que acaba sin esto total el citado vehículo, con lo cual le dan una cifra, una cuantía económica irrisoria. Cuando llega el momento de presentar la declaración de la renta, como ahora mismo estamos en el periodo, para el ejercicio relativo al año pasado, 2013, ya saben ustedes que estamos en pleno periodo de declaración de la renta, pues este señor cuando llega el momento de la declaración de la renta se hace una serie de preguntas. En primer lugar, si tiene o no una repercusión económica y por tanto tiene que reflejarla en el IRPF. El tratamiento que se daría a la venta del coche, pero si imaginemos hubiese sido vendido cinco años después de comprarlo y sin haber sufrido ningún accidente. Y en el último, la última cuestión a abordar es cómo se calcularía la pérdida patrimonial correspondiente en relación a la primera de las preguntas, a la repercusión que tiene el IRPF y la minoría general por el siniestro, puesto que adquiere el vehículo en 36.000 euros y lo acaba vendiendo a un desguace por 700 euros. Como hacemos siempre en estas videoconferencias, por un lado vamos a dejar un tiempo prudencial para que todos ustedes se animen a resolver las cuestiones planteadas y por otro insistir en que manejen la normativa, intenten solucionar este caso práctico y los siguientes que vamos a ver, porque lo importante en estas videoconferencias es que empiecen a manejar la normativa, a utilizarla, a saber interpretarla y aplicarla. Ya les comentaba al principio que la normativa básica, la ley y el reglamento del IRPF, la ley es la 35-2006, si tienen acceso a internet o la tienen impresa pueden consultarla y lo que tendrían que localizar son los artículos o el título relativo a ganancias y pérdidas patrimoniales. Para que se ubiquen ustedes mejor, estaríamos hablando de la sección cuarta, ganancias y pérdidas patrimoniales, que engloba desde el artículo 33, en el que viene el concepto, el 34-35, que habla del valor del mercado, veremos en un caso práctico más adelante, hasta el 39, desde el artículo 33 al 39 de la citada ley del impuesto a la renta a las personas físicas. Estos artículos son los que vamos a manejar en todos los casos prácticos que veamos a lo largo de esta exposición relativos a ganancias y pérdidas patrimoniales, porque son los que viene regulada la ley esta cuestión. En principio, para contestar a esta cuestión, a estas tres dudas que se le plantean al señor Ramiro, no haría falta consultar el reglamento, sino simple y únicamente la normativa en vigor, la ley de alivio del pecho. Bueno, si les parece, vamos resolviendo el caso y efectivamente sus compañeros resuelven el caso de manera correcta. La segunda, las preguntas, el tratamiento que se daría si Ramiro hubiese vendido el coche cinco años después de comprarlo, sin haber sufrido, sin esto alguno, por lo que comentan sus compañeros a través del chat, no tendría incidencia en el impuesto a la renta a las personas físicas. Y en la tercera, las preguntas que se les planteaba, la relación en que, en el supuesto planteado en primer lugar, cómo se calcula la pérdida patrimonial correspondiente, se trataría del criterio general, del cálculo de ganancias y pérdidas patrimoniales, que es el valor de adquisición menos el valor de transmisión. Y la primera de las preguntas que se les planteaba, si tiene repercusión o no, la menosvalía generada por el siniestro total del vehículo, se ha producido una pérdida patrimonial evidente y que no se debe al consumo. Así se podría entender si acudimos al artículo 37 de la ley del IRPF. Y, en principio, la menosvalía correspondiente se computará en la declaración del IRPF. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una indemnización por parte de una compañía de seguros. Imaginemos que este señor lo que recibe es una indemnización de 700 euros, en vez de haberlo vendido al desguaje. En ese caso, tengan ustedes cuidado, por eso en concreto les ponía este caso, porque aunque parece que a primera vista no debería tener una incidencia en el impuesto a la renta de las personas físicas, sí lo tienen los ingresos derivados de indemnización o capitales asegurados por pérdidas o siniestros en elementos patrimoniales, que se computarán como ganancia o pérdida patrimonial, la diferencia entre la cantidad percibida y la parte proporcional del valor de adquisición. es la letra G del artículo 37. Y el artículo 37 lo que regula son normas específicas de valoración. De ahí que les haya puesto este caso práctico para que tengan cuidado con la cuestión de las normas de valoración especiales en estos supuestos de pérdidas y ganancias patrimoniales. En concreto, aquí les hago alusión a una resolución de la Dirección General de Tributos del 2001, de 5 de diciembre, que aborda este caso en concreto. El siguiente caso práctico, también relativo a pérdidas y ganancias patrimoniales y también a vehículos automóviles, parte de la cuestión de un señor que, bueno, pues a través de una serie de cartones, de leche o cualquier otro consumo que produzca, participa en un sorteo de un vehículo y le toca dicho vehículo. Es agraciado con el premio. En concreto, con un vehículo cuyo valor asciende a 23.000 euros, pero que la empresa en realidad le ha supuesto un desembolso de 18.000 euros porque lo ha adquirido más barato en el concesionario. Según recibe dicho precio, alguno de sus amigos o conocidos le ofrecen comprar el vehículo por 20.000 euros. Al igual que en el caso anterior, se trataría de resolver tres cuestiones en relación con este supuesto. Un señor que recibe un coche, un automóvil, un premio televisivo o cualquier otro tipo. En primer lugar, si el premio obtenido supone una ganancia patrimonial o no. En el caso de que la primera pregunta se conteste de manera afirmativa, ¿cómo se valoraría tal ganancia? Asimismo, como se explica en el enunciado del caso práctico, al señor que le toca el coche, que es agraciado con el premio, se encuentra casado. ¿Tiene en esta circunstancia alguna incidencia la declaración de la ganancia obtenida, si es que se tiene que declarar dicha ganancia? Esas son las tres cuestiones que se plantean en este caso. Acuérdense que estamos manejando los mismos artículos que en el caso práctico previo, en concreto les aconsejo que consulten el 36 y 37. Como alguno de sus compañeros ya está resolviendo el caso práctico y además de manera satisfactoria, si quieren ustedes lo vamos resolviendo y así avanzamos para abordar otras cuestiones. La primera de las preguntas, como bien indican sus compañeros, ¿supone el premio obtenido por la MIR una ganancia patrimonial? Sí, así es, porque las adquisiciones a título lucrativo no están sujetas al impuesto sobre sucesiones y donaciones y supone una ganancia patrimonial, y por tanto sujetas al IPF. En cuanto a cómo se valora tal ganancia, ahí es donde podemos encontrar mayor dificultad. Les comentaba los artículos de la ley del impuesto a la renta a las personas físicas, el 36 y 37, en el que se regula cómo calcular dicha cuantía y como muy bien indicaban algunos de sus compañeros, lo que hay que acudir es a valor de mercado. El problema es cómo calcular ese valor de mercado. Perdón. En principio se podría entender por valor de mercado, en este caso en concreto, el precio que obtendría la persona que ha recibido el premio, el coche, en este caso, si pusiese, como dice el Código Civil, la diligencia de un buen padre de familia. Pero cómo se determina si se ha sido suficientemente diligente o no para sacar el máximo beneficio a la venta del coche. Tendríamos que acudir en caso de discrepancia con la agencia tributaria al procedimiento de tasación pericial contradictor. Es decir, este señor, Jamiro, declararía por la ganancia, por la cuantía económica exacta por la que vendiese el vehículo y si hubiese posteriormente un procedimiento de comprobación y o inspección por parte de la agencia tributaria porque considerase que ese no es el valor de mercado, le tocaría discutirlo, argumentar y acudir, si lo considera necesario, al procedimiento de tasación pericial contradictoria. En cuanto a la última de las preguntas, también sus compañeros la respondían de manera satisfactoria, correcta, y es que en virtud del artículo 5.11, en este caso, de la ley del IRPF, se tiene que considerar que corresponde única y exclusivamente a la persona que ha sido agraciada con el premio. Cuestiones distintas es, si están casados en régimen de gananciales y si se viesen obligados a hacer la declaración del impuesto sobre el patrimonio, que dicho vehículo se considerase en dicho impuesto, en el impuesto sobre el patrimonio, que es titularidad de ambos conyugues. Pero, en el caso del IRPF, ya les digo que a la persona que fuese agraciada con el premio. Dada la hora que es, vamos a saltarnos el siguiente caso práctico, además lo hemos visto en otras sesiones en relación al IRPF. Y vamos a ver un caso relativo a una entrega de piso a cambio de una renta vitalicia. Se trataría de ponernos en el supuesto o de que un cliente o una persona nos pidiese asesoramiento en relación a una operación mercantil que ha consistido en transmitir, entregar un piso de su propiedad, un bien inmueble, valorar una cuantía económica a una entidad financiera aseguradora, a cambio de recibir una renta vitalicia de una cuantía determinada. Y para realizar el cálculo tenemos que tener en cuenta que el piso se adquirió por 200.000 euros, que se entrega a cambio de una renta vitalicia de 20.000 euros anuales y que el valor actual financiero, actuarial, es de 400.000 euros. La pregunta que le podría plantear este señor para que usted le asesorase es cómo tributa esta operación, si es que tributa, en qué impuesto, cómo tendría que calcularlo, etcétera, etcétera. Gracias. 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 Les rogaría, les animaría a que todos ustedes intenten resolver estos casos prácticos a través del manejo de la normativa. La mayoría de ustedes lo están haciendo y lo están haciendo de manera muy correcta, pero aún así, aquellos que todavía no se hayan pronunciado, no hayan empezado a manejar la normativa, les animaría a que lo hiciese porque de verdad que lo importante, insisto, es que empiecen a manejar la normativa y a enfrentarse a casos prácticos que no son de laboratorio, que son casos frecuentes en el ejercicio de la asesoría fiscal. Como muchos de ustedes se están dando cuenta a la hora de resolver el caso práctico, hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar la información. Por eso es muy recomendable, siempre que acuda un cliente a su despacho o a visitarle, tener muy clara la situación, todos los elementos que van a influir en la realización del hecho imponible, todas las circunstancias que puedan hacer que se aplique o no a algún tipo de exención, todas las circunstancias también que puedan ayudarnos a cogernos alguna bonificación o desgrabación. Por eso es muy importante cuando tenemos reuniones con nuestros clientes que nos quede muy clara la operación mercantil que han realizado o que van a realizar para poderles prestar el asesoramiento fiscal correcto y necesario. En este caso práctico en concreto, si se fijan en el enunciado, no se ha hecho alusión a que el piso que está transmitiendo el señor Rosel sea su vivienda habitual, no se hace alusión a que tenga algún tipo de minusvalía de manera que la resolución de este caso sería la siguiente. Con carácter general hemos de partir del hecho de que la entrega de un bien a cambio de una renta temporal o vitalicia determina la existencia de dos operaciones con consecuencias tributarias. En primer lugar, la transmisión de un bien que genera una ganancia y una pérdida patrimonial y en segundo término la constitución de una renta temporal o vitalicia que dará lugar en su caso a la obtención de un rendimiento del capital mobiliario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.3b de la ley del impuesto a la renta a las personas físicas. No vamos ahora a hacer alusión a la cuestión del rendimiento del capital mobiliario puesto que lo vimos en la videoconferencia previa a la del día de hoy que tratábamos estas cuestiones de los rendimientos de capital mobiliario, inmobiliario, etcétera, etcétera. Sí vamos a abordar la cuestión de la ganancia pérdida patrimonial. La misma estaría derivada la transmisión de un bien a cambio de una renta insisto da igual que la renta sea temporada vitalicia. ¿Cómo se calcularía esa ganancia o pérdida patrimonial? Pues como muy bien señalan algunos de ustedes se calcula por la diferencia entre el valor actual financiero actuarial de la renta y el valor de adquisición de los elementos patrimoniales transmitidos en este caso en concreto estamos hablando de un piso. Así bien estipulado en el artículo 37.1.j de la ley que estamos manejando constantemente que es la ley del IRPF tenemos que tener en cuenta también la cuestión de la regla de imputación temporal por operaciones a plazos que no resulta aplicable en el caso de transmisiones de elementos patrimoniales a cambio de una renta temporal o vitalicia. En este caso en concreto no se aplicaría la cuestión de la regla de imputación temporal la asistencia a esta regla y las implicaciones que conllevan en cuanto a los porcentajes y demás. En este supuesto la ganancia prevenida patrimonial habrá de imputarse al periodo impositivo en el que se constituya la renta aunque la renta se va a cobrar de manera periódica puesto que es una renta vitalicia decíamos que 20.000 euros al año el momento en que se tiene que imputar y hacer la declaración de la renta al año siguiente reflejando esta imputación es en el momento en el que se constituye dicha renta en cuanto a si está exenta o no esta ganancia patrimonial alguno de ustedes aludía al artículo 33.4b que dice que con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia de conformidad con la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situaciones de dependencia estarán exentas del impuesto a la renta a las personas físicas las ganancias patrimoniales de esa operación mercantil como aquí no hablábamos de una vivienda habitual si bien hacíamos alusión a que el señor tenía más de 65 años y no estamos hablando de una persona en situación de dependencia severa o de gran dependencia no se aplica a esta exención del artículo 33.4b de la ley del IRPF está muy bien que hayan localizado esta exención y la tienen que tener en cuenta al igual que todas las exenciones pero como les comentaba al principio es muy importante cuando asesoramos a nuestros clientes que nosotros tengamos claro todos los aspectos de la operación y el trasfondo de la misma para poderles asesorar correctamente dada la hora que es y como habíamos dicho que en el día de hoy íbamos a hacer se verán ganancias y pérdidas patrimoniales regímenes especiales y liquidación y recaudación aunque aquí les ubicaba un caso práctico más sobre ganancias y pérdidas patrimoniales esta vez con operaciones con opciones y futuros warrants y demás productos financieros vamos a pasar ya a ver regímenes especiales por ejemplo imaginamos la situación en que al fallecer un señor resultan herederos cuatro de sus hijos por partes iguales y lo que heredan es una empresa que tenía dicho señor que se desarrolla en un local que también era de su propiedad además heredan dos pisos destinados a oficinas que se están explotando en régimen de arrendamiento la primera de las cuestiones que se plantea es si uno de los hijos no quiere constituir una comunidad de bienes para el arrendamiento de las oficinas deben soportar la arrendación la retención perdón individual de los cuatro si los cuatro deciden continuar con la actividad económica pero uno de ellos no la ejerce directamente los tres restantes se atribuyen un salario mensual que deducen después de los beneficios anuales que es la única partida que cobra el hijo que no ejerce la actividad puede tributar dicho hijo un régimen de atribución de rendimientos son los salarios gastos deducibles imagínense que estos señores que han heredado la empresa y unos bienes inmuebles de su padre del finado les consultan que impacto fiscal cual es la situación como se tienen que enfrentar ya saben que en primer lugar tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una comunidad de bienes y una comunidad de bienes tributan el impuesto de la renta a las personas físicas y no en sede de impuestos sobre sociedades partimos de esa base también que viene ya ex leg estipulado estipulado por la ley que existe el régimen de atribución de rentas para estas personas jurídicas que son las comunidades de bienes que viene a ser de manera muy simple una traslación de manera que se tributen en sede de o en cabeza de comuneros y no la comunidad de bienes como tal sino cada comunero en cuanto a la cuestión que plantea alguno de sus compañeros efectivamente una herencia en derecho civil puede ser repudiada o puede ser y además es recomendable que así lo haga aceptada a beneficio inventario cuando una herencia se acepta a beneficio inventario lo que conlleva esa fórmula jurídica es que la persona que recibe esa herencia no se hace cargo de las deudas si las deudas son mayores que la herencia no recibe absolutamente nada cuando se utiliza dicha fórmula beneficio inventario se salgan primero las deudas y si hay un remanente lo recibe la persona que ha querido recibir la herencia pero a beneficio inventario en este caso en concreto en este supuesto decimos que ninguno de los hijos renuncia a la herencia la verdad es que ellos son conscientes como se desprende el caso práctico que su padre porque ha sido muy trabajador muy inteligente o porque ha tenido suerte tiene una empresa tiene un local tiene pisos y bueno pues les ha interesado recibir la herencia lógicamente lo que sí que no les gusta es la situación la cuestión de la comunidad de bienes por un lado y por otro que ellos se organizan de forma y manera que algunos trabajan y otros no uno puede ser socio de una mercantil de una sociedad anónima de una sociedad limitada puede ser comunero formar parte de una comunidad de bienes a lo mejor por herencia sin embargo no tiene por qué trabajar perdón en dicha empresa que hereda simplemente ostentando un cargo en la misma o ni siquiera ostentando un cargo en su condición de partícipo en las sociedades limitadas de accionistas en las sociedades anónimas perdón o de comunero en las comunidades de bienes recibe la cuantidad económica que corresponda a través de dividendos cuando haya beneficios la resolución de las dos cuestiones que se plantea sería la siguiente siempre siguiendo el criterio marcado por las consultas vinculantes o no de la dirección general de tributos tengan ustedes en cuenta que cuando nosotros asesoramos a algunos de nuestros clientes pudiéramos incurrir en responsabilidad civil si realizamos una mala praxis si realizamos mal nuestro trabajo las consultas de la dirección general de tributos es lo que se llama técnicamente doctrina administrativa no jurisprudencial puesto que no es jurisprudencial pero si es doctrina administrativa incluso la ley general tributaria tiene estipulado que seguir los criterios marcados por la propia administración porque la dirección general de tributos no deja de ser parte de la administración del estado seguir los criterios marcados por la dirección general de tributos es un accidente de la responsabilidad tributaria y por analogía también de la responsabilidad civil con lo cual es muy importante conocer la asistencia de la dirección general de tributos saber localizar y manejar las consultas que dicha dirección emite y aplicarlas en los casos concretos de asesoramiento que tengan que realizar en el diario como decíamos según la dirección general de tributos no es necesario un acto manifestación de voluntad para constituir una comunidad de bienes cuando esta deviene consecuencia de la situación jurídica de indivisión de la propiedad por otra parte existiendo dicha comunidad no puede optarse o no por el régimen de atribución sino que su aplicación es obligatoria por lo tanto las retenciones se realizarán a la comunidad de bienes constituida por los herederos y no a cada uno de estos con lo cual el hermano disidente en ese aspecto pues se puede quedar tranquilo en cuanto a la segunda cuestión planteada también siguiendo el criterio de la dirección general de tributos si puede tributarse en régimen de atribución en la medida en que todos ellos asumen el riesgo de la actividad económica aunque no la aceptan directamente como les explicaba antes haciendo alusión a otro tipo de personalidades jurídicas como una sociedad limitada o una sociedad anónima no tienes por qué trabajar efectivamente y tener un sueldo estar en nómina en una empresa pues ser partícipe o accionista de la misma y como has invertido dinero o lo has heredado pero lo dejas ahí lo mantienes estás asumiendo el riesgo típico de la actividad económica ahora bien la situación no es la misma que si únicamente le cedieran el uso del local asimismo la dirección general de tributos también se ha pronunciado en el sentido de que los salarios entre comillas son auténticos beneficios empresariales y no son deducibles de la base imponible a imputar a los comuneros pongo salario entre comillas porque como muy bien indica uno de sus compañeros el término jurídico estrictamente jurídico aplicar en este caso no sería salario sería monumentos retribución etcétera etcétera pero no es un salario como tal como se entiende por parte del derecho laboral del derecho social reflejado con un reflejo en nómina etcétera etcétera tengan ustedes en cuenta no lo vamos a ver ahora porque ya son menos 10 pero la asistencia a un régimen especial de trabajadores desplazados en España o fuera de España es un régimen que a día de hoy se está utilizando mucho hay muchas consultas en relación a este régimen especial puesto que hay mucho expatriado de grandes empresas que va a trabajar al extranjero porque así se le indica la empresa para la que trabaja además no les suelen dar otra opción el CESA o el ser despedidos otro régimen especial que podríamos ver es el de la imputación de rentas inmobiliarias imaginemos un contribuyente que es titular de una concesión administrativa de una plaza de garaje para residentes efectuada por el ayuntamiento el que sea el que corresponda perdón he dicho cuando sea por un plazo de 50 años 90 años lo que se pide resolver contestar a este contribuyente si le plantease la cuestión es si existe imputación o no de la renta inmobiliaria correspondiente a la plaza de garaje normalmente las plazas de garaje no se venden no hay una compraventa de las mismas a lo las de titularidad administrativa las que corresponden a los ayuntamientos no hay un un atraslatio de la propiedad como puede haber en una compraventa pura y dura sino que en realidad lo que se tiene es un derecho o concesión administrativa y lo que se obtiene es un derecho de uso y disfrute de esa plaza de garaje por un plazo de normalmente suele ser de 90 años yo les pongo aquí en el caso 50 años si es verdad que ahora cambia la normativa y por ejemplo en el ayuntamiento de madrid ha decidido que las plazas de garaje que en su día se consiguieron se obtuvieron como concesión administrativa se compren por lo que es una operación mercantil y jurídica de compraventa como tal con sus implicaciones fiscales al ayuntamiento y una vez que se da la traslación de la propiedad como decíamos de dicho bien quien lo haya comprado puede hipotecarlo puede darlo en prenda puede venderlo a su defensa tercero etcétera etcétera pero aquí estamos hablando de una concesión administrativa vamos a resolverlo ya para poder abordar otros casos prácticos en relación a la cuestión de liquidación del impuesto y que así podamos abordar casos prácticos relativos a ganancias y pérdidas patrimoniales que ya hemos visto a los regímenes especiales que es lo que ahora mismo estamos viendo y a la liquidación y recaudación si consultamos la normativa y en concreto el artículo 85 ahí se refleja se estipula se establece el régimen especial de imputación de rentas inmobiliarias que hay que poner en relación con el texto refundido la ley del catástrofe inmobiliario siempre que dichos inmobiles no estén aceptos a actividades económicas ni sean generadores de rendimientos es decir marca un presupuesto objetivo y subjetivo para acogerse a este régimen especial de imputación de rentas ahora bien en este caso en concreto lo que hay que ver es si se ha dado o no un derecho real y en principio no se ha dado un derecho real porque no constituye dicha concesión un derecho real en este caso práctico nos damos cuenta de que lamentablemente para asesorar a nuestros clientes para ayudarles a llevar a cabo sus negocios y sus operaciones mercantiles financieras inversoras etcétera etcétera tenemos que tener conocimiento del derecho financiero y tributario también de aspectos del derecho laboral a veces pero también del derecho mercantil puesto que operan a través de personas jurídicas realizan compraventas aceptan pagares etcétera etcétera y también del derecho civil que es la rama del derecho en la que se estudia el código civil viene reflejado los derechos reales en este caso tendríamos que haber consultado también el código civil para contestarlo de manera correcta en cuanto a un régimen especial que está muy en boga en la prensa por la cuestión de determinados futbolistas es el relativo a la imputación de rentas excepción de derechos de imagen de deportistas profesionales etcétera etcétera vamos a aunque queden cinco minutos intentar ver algún caso práctico relativo a la recaudación y liquidación uno podría ser el relativo a la prescripción del derecho a recaudar otro les había fijado sobre la liquidación de salarios el cálculo de la retención a cuenta del IRPF y el último relativo a la recaudación la solicitud de aplazamiento de deuda en fase ejecutiva bueno como ven en el enunciado se trataría de manejar las fechas para saber si la administración tributaria puede o no reclamar la deuda porque se haya producido o no el instituto jurídico de la prescripción del derecho a recaudar en cuanto a las deudas autoliquidadas pues se tiene que tener en cuenta lógicamente la fecha en que se cuantifica la deuda en este caso en concreto del enunciado se desprendía que no se inicia el periodo ejecutivo ya que la presentación de la autoliquidadación va acompañada de la solicitud de aplazamiento exponía un caso como un enunciado con bastantes variables para que pudiésemos ver todos los factores que hay que tener en cuenta en el momento en que llegada la fecha se satisfaciera o no la deuda se iniciaría o no el periodo ejecutivo de de cobro en cuanto a la liquidación practicada por la administración lo que hay que mirar son las fechas para saber si ha pasado el periodo por el cual se entiende prescrita o no la deuda tributaria tengan ustedes en cuenta la cuestión de la prescripción porque es muy importante es muy importante y es una cuestión que van ustedes que tener que calcular y manejar con bastante frecuencia aquí lo que tenemos es un un caso de liquidación de salarios y en concreto la cuestión de la retención a cuenta del IRPF en cuanto a la consulta de uno de sus compañeros en relación a un caso práctico previo sobre si se debe considerar que se trate de un derecho real o no en caso de duda lo que hay que hacer es consultar la jurisprudencia yo a la hora de realizar este caso práctico de prepararlo primero intento que sean útiles para ustedes que aborden el temario de manera no demasiado densa pero intentar ver la mayoría de las cuestiones para que les sea lo más beneficioso posible y insisto a la hora de realizarlo no solo realizo una búsqueda de la normativa tanto la legislación como el desarrollo del parlamentario sino también como hablamos antes de la doctrina administrativa las consultas de la dirección general de tributos pero también de la jurisprudencia es importante y se alborró omisión hasta la fecha de realización del caso práctico que fue la semana pasada la jurisprudencia lo que indica es que no se trata de un derecho real en este caso práctico aquí sí que habría que acudir al reglamento para obtener la solución del mismo y si consultamos la normativa lo que viene deberíamos realizar es una serie de cálculos siguiendo las indicaciones de la normativa que al fin y al cabo nos dicen cómo realizar estos cálculos pero teniendo en cuenta les comentaba el juego entre la ley y el reglamento en este caso en concreto tendríamos que tener muy en cuenta el artículo 83.2 del reglamento del impuesto a la renta de las personas físicas en relación a si la cuantía supera o no el importe anual en relación con los rendimientos de trabajo de forma y manera que en este caso en concreto no procedería no procedería a hacer la retención no sería obligatorio no tendríamos que que hacerlo ya por último y teniendo en cuenta que son ya las nueve no les quiero aburrir en exceso espero que que esta videoconferencia haya sido práctica de todo corazón se lo digo que me gustaría que les hubiese servido que hubiese sido positiva yo había planteado una serie de casos prácticos relativos a la recaudación en concreto sobre la solicitud de aplazamiento de deuda en fase ejecutiva puesto que es un tema que me consta yo estoy realizando mucho profesionalmente y muchos compañeros a la situación económica que es pero bueno en todo caso se trataría de manejar la normativa en relación al aplazamiento de deuda tienen ustedes las agencias tributarias pueden pedir cita previa a través de internet o por teléfono acercarse a recaudación y consultar con alguno de las personas de los funcionarios que les atendan y ellos les explicarán sin ningún problema las cuestiones relativas al aplazamiento de deuda en fase ejecutiva o el fraccionamiento en la misma les enseñarán los modelos que hay para solicitarla la documentación que se tiene que aportar con la misma etcétera etcétera como les decía pues espero que espero que les haya les haya sido provecho les haya incluso les haya gustado esta videoconferencia y con la misma damos por finalizada las videoconferencias que hasta la fecha hemos dado sobre el IRPF y les agradezco muchísimo su asistencia insisto espero que les haya sido positivo muchas gracias a todos